Somos un grupo de donantes voluntarios ya desde hace muchísimos años de sangre. Nos informan que la FUNGRE están enviando a un hemocentro que tienen en la ciudad de Quito, la Cruz Roja Nacional, hacer una serie de pruebas, una serie de cosas. Yo puse en el mes de marzo ante la Defensoría del Pueblo un reclamo para realizar un amparo constitucional a todos los donantes de sangre de aquí de la ciudad de Cuenca para que un juez realmente ponga un amparo a favor de todos los donantes para que pongan esos equipos aquí en la ciudad de Cuenca, para que realicen las pruebas aquí en la ciudad de Cuenca como lo hacían antes y esas horas, digamos así, 48 horas, se reduzcan y entreguen esa sangre en poco tiempo a la gente que lo necesita. ¿Por qué? ¿Por qué aquí en Cuenca no hay este elemento, esta máquina que hace esta diferenciación? Desconocemos, desconocemos por qué no hay estos equipos aquí en la ciudad de Cuenca y nosotros exigimos que realicen estas pruebas aquí en la ciudad de Cuenca que llegue pronto esta sangre, ¿no? Se dice que más o menos se necesitan alrededor de 1.500 pintas de sangre se necesitan aquí al mes, aquí en el Azuay, ¿no? Pero en total creo que no llegan ni siquiera a 800 pintas y también se necesitan, puesto que la sangre, las pintas enteras duran alrededor de 40 días en el banco de sangre, pero los componentes como plaquetas, como los componentes de la sangre duran como 5 días. Entonces, ese es el problema, que todo mandan al ciudad de Cuenca. Entonces, la solución sería hacer algún tipo de gestión para traer estos equipos de acá a la ciudad de Cuenca. Tal vez de momento tenemos a nuestro vicepresidente Alfredo Guerrero que nos puede, tal vez, ayudar, está haciendo una muy buena gestión en el campo de salud, en el campo de la vacunación y podemos traer estos equipos de acá a la ciudad de Cuenca.